En cuanto al ferrocarril, este particularmente respeta bastante las frecuencias, se viaja bastante bien. Lo ideal sería que hubiese más seguridad en los vagones, que haya más personal presente. De todos modos, en este último tiempo hay más presencia policial y eso nos da más tranquilidad a todos los usuarios. ¿Usted viaja todos los días tranquila o con algo de miedo por algunos robos? Ese es algo común, ya no llama la atención. Yo no he tenido nunca problemas, pero que los hay, los hay. Así que uno siempre viaja con temor. Siempre en la línea Belgrano nunca tuve ningún problema. Viajo todos los días con mi hija y no. Siempre está lleno de policías, a veces hay gendarmes. La verdad que nunca se ve eso en ninguna de las estaciones. Yo vengo desde Granburgo, son más de 10 estaciones atrás. Depende del horario. Si venís a las 7, 8 de la mañana, ahora pico, sí, porque venís colgado, es miedo a caer. Pero este horario, más o menos, tranquilo. Respecto a los robos o algunos arrebatos, ¿es algo frecuente? Mira, ahora que se ve más policía, más tranquilo. Yo al menos no tengo ningún trabajo. Sí, de hecho, a mí me ha pasado, pero hace aproximadamente 5 años que me sacaron de una computadora. Y bueno, la verdad fue una situación bastante angustiante. Y he observado situaciones, sí, de gente que le han arrebatado celulares, por ejemplo. No, me he enterado por los diarios, la noticia que ha pasado algo por acá. Pero no más que eso. Nunca me pasó. Viajar siempre con cuidado, tenés que viajar. Pero la verdad que yo no he visto, no he presenciado. He escuchado, como en todos lados, pero la verdad que nunca veo sola ninguna de las estaciones, nada. Fuman arriba su droga, roban. Y los guardas se avisan, ¿eh? Guarden su celular, pero la gente a veces somos tontos, no entendemos. ¡Gracias! ¡Gracias!